Bienvenidos una vez más a tu programa favorito Rituales y Tarot con Eleonora, donde podrás disfrutar de tus 12 signos zodiacales, consultar el tarot, predicciones del futuro astral, energía, rituales, numerología y mucho más. Y ahora con ustedes, Rituales y Tarot con Eleonora. ¡Holis! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy voy a enseñarte el conjuro del tabaco. Tú sabes que yo les he mencionado anteriormente en mis videos de que el tabaco tiene muchas formas de conjurarlo. Les voy a enseñar otra técnica y otra forma que también es muy efectiva. Acabo de destacar que los que yo les enseñé anteriormente han sido espectacular porque he visto comentarios que le ha funcionado en horas. Algunos le funcionan al día siguiente o en la misma semana de haberle fumado el tabaco porque todo va a depender del carácter de la persona. Entonces, vamos a conectarnos hasta el final del video y al final del video, después que entiendas y escuches este video bien, tú me vas a hacer preguntas y dudas, ¿sí? Bien, el tabaco lo tienes que fumar de eso de las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Puedes probar esta técnica, ¿sí? Antes de hacer este ritual, trata de hacerlo en un lugar donde nadie te moleste, donde te puedas concentrar. Recuerda que el tabaco, aunque no lo crean, muchas dicen, ¿pero qué tendrá el tabaco? Es el medio de comunicación, ya que con el humo le va a transmitir donde quiera que se encuentre esa persona el mensaje que tú le quieres dar, ¿ok? Por eso que acá debemos de ponerle la visualización de lo que tú quieres lograr, ¿ok? Entonces, la oración, te voy a enseñar la oración del tabaco y cómo se conjura. Recuerda algo importante, se puede rezar a nombre de otra persona, también se puede rezar con un retrato del cuerpo entero, una foto, o simplemente utiliza la carta de la sota de basto. Esto lo hago porque ya le ha funcionado a una clienta que lo hizo. Le dije, mire, haz esto y te va a funcionar. Entonces, esto es una técnica que usaba mi abuela porque mi abuela era espiritista, que es para descanse, luz y progreso para su espíritu. Y ella me dejó un libro que es lo que yo siempre le he enseñado. Todos estos rituales que yo le he enseñado es por el librito que ella me dejó. Aquellas personas que quieren ese librito, pues ustedes lo único que tienen que hacer es pedirme, lo tengo en PDF. O espere que yo saque mi libro que ahí yo lo voy a subir, ¿ok? En el transcurso de este año, tienen que estar atentos cuando yo publique mi libro, donde les voy a enseñar trucos espectaculares, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Entonces, si no tienes la foto, utiliza una sota de basto. Si no tienes el tarot, entonces imprímala o simplemente busca el tarot este de la baraja española que se utiliza para jugar, ¿ok? Supongamos que es la persona. En este caso, yo acá tengo también otra sota de basto, la tengo pequeña. Vamos a ponerla por acá. No, me voy a ponerla, creo que aquí. Muy bien. Algo interesante que ustedes me dirán, ¿qué es esto? Esto lo compré acá en Colombia, en una botánica, para las personas que no pueden fumar tabaco. Entonces, esto uno lo hace. Pero yo les voy a enseñar ahorita, espérate. Bueno, entonces saben que primero hay que destapar acá para poder pasar el humo, ¿cierto? O sea, para poder jalarlo. Ok. Estamos a suponer que esto es la cabeza. Bien, entonces, vamos a agarrar. ¿Dónde están mis fósforos? Aquí están, aquí están mis fósforitos. Bueno, en el libro dice que hay que agarrar tres palitos. Y en este caso, pues yo lo voy a... Supongamos que esta es mi boquita. Si no, pues, si no lo encuentras en tu país, también me lo puedes pedir en mi tienda online o me escribes algo así que podemos cuadrar, ¿ok? Vamos a agarrar acá. Yo acá tengo otras cartas. Tengo el 6 de basto que representa la comunicación. Si la persona no te habla, pues también puedes utilizar el 8 de basto. Vamos a ponerlo acá, que no quiero tapar ahí. Y si tú lo que quieres es que esa persona te venga con darte plata, pues vamos a utilizar también la sota de oro, ¿ok? Es sumamente interesante. Bien. Ahora bien, vamos acá. Vamos a agarrar y vamos a encender. Entonces, cogemos el tabaco o el puro con la mano izquierda. Se enciende con tres fósforos por el lado contrario. Pero antes de encenderse, escucha bien. Antes de encenderse, se arrima los labios y se reza la oración. Puro, puro. Yo te conjuro por la virtud que tienes. ¿Para qué? Dicen el nombre de la persona tres veces. No tenga tranquilidad para comer ni para dormir ni para diversión ninguna mientras no esté a mi lado. Que no sienta placer con ninguna mujer. Acá usted puede invocar a la Pompallir, a los indios enamorados, a Santa Marta. Puede invocar a su santo devoción, ¿sí? En este caso yo voy a decir Santa Marta, Santa Marta. En vos creo, en vos creo, en vos creo. Hazte traerme a humillado a mis pies. Que sueñe conmigo, que oiga mi voz, que escuche mis pasos. Espíritus de tres ahorcados, espíritus codiciados, alfiler, alfiler, alfiler. Santa María furiosa, te pido que me lo des o que me lo quites. Para que se penetre en el corazón de... Y no lo deje tener tranquilidad mientras no venga humillado a mis pies. Cayo que canta, niño que llora, pájaro que chilla, perro que ladra. Gato que maúlla, Santa Marta la dominadora, San Marcos de León, la Pompallira. En vos creo, en vos creo, en vos creo. Terminada la oración, enciendes el tabaco, se coge con la mano izquierda, se fuma ligero y cuando se haya terminado, se dan tres golpes contra el suelo. Y se dice, hijo de puta, vení, hijo de puta, vení, hijo de puta, vení. Y se coge la ceniza con la mano izquierda, se hacen tres cruces con la pierna izquierda y se dice, este es el cuerpo del hijo de puerca, hijo de puerca, vení. Se hace tres veces al día a la hora indicada. Y ya ustedes me contarán, pero vamos a encenderlo para que ustedes vean como yo lo hago. Suponemos que. Yo creo que ya agarró. Y así ustedes no se van a emborrachar. Dice que no hay excusa, no hay nada de excusa. Estoy agarrando con la mano izquierda. Así que yo creo que tengo que meterlo bien. Y ahí vamos. Como si estuviera fumando. Y así le hacemos ejercicio a las manos. Y en este caso, si usted lo va a fumar, pues le echa fumito ahí a la foto. Yo siempre, como les dije, yo le recomiendo echarle azuquita. Y ahí está fumando, mira, ven, ahí agarró. No hay excusa. Dice que se lo puede hacer tres veces al día. Seis de la mañana, al doce del mediodía y seis de la tarde. ¿Ustedes están seguros si lo quieren hacer? Yo les sugiero que lo hagan en... A cualquier hora, ¿ok? Pero en este caso, lo que ustedes vean, ahí va, mire, agarrando. Ahí agarró. Quédale duro, duro para que, mira, ven. Haz de cuenta que esto eres tú que le estás fumando. Mira, ven. Y huele rico. Obviamente, nunca va a ser igual. Nosotros no lo podemos a interpretar cuando uno lo fuma. Pero aquí usted le pone la energía y todo eso. Esto son para las personas que no pueden fumar. Traten siempre de dominar el tabaco. Traten siempre de que el tabaco agarre por todos lados, ¿ok? Vamos a agarrarlo bien. Ahí va, mire. Mira, sí, es un huequito. Yo a esos huequitos le echo bastante azúcar. Bueno, mis amores. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado. Y cualquier duda que tengan, me lo hacen saber, ¿ok? Muchas bendiciones.